La idea precisamente es que todos los que habéis venido, pues, generemos una conversación y un diálogo entre muchas voces, os puedo ver también de muchas procedencias y muchos ámbitos, que eso va a ser lo interesante. Y en cuanto a cómo queremos que se desarrolle, cómo vamos a funcionar, pues Cristina contará después un poquito libremente cómo lo vamos a realizar y en qué va a consistir este evento. Yo por mi parte simplemente quería deciros que esperamos también que esto sea un primer paso hacia una concatenación de eventos de similares intenciones, que no son sino las de intentar explorar nuevas vías para tratar con el patrimonio, para trabajar en patrimonio, para trabajar con el patrimonio, para trabajar a través del patrimonio, en suma, para relacionarnos, para explorar nuevas formas de relacionarnos con el patrimonio y hacer en todo caso que el patrimonio sea, pues, probablemente algo distinto a lo que es ahora y probablemente aquí cada uno tendrá su idea y de aquí viene también un poquito el concepto de utópico, aunque sea en trito o lo antes, en el título, es decir, la idea que cada uno de vosotros y vosotros podéis tener sobre el patrimonio imagináis o imaginamos para el futuro y que es lo que queremos. Y será el primero, esperamos, o el primero por nuestra parte, porque son cosas que mucha gente, nosotros, gente que va a hablar hoy, que lleva tiempo trabajando en esa línea, nosotros, pues bueno, como centro de investigación nos está interesando mucho ver que formas de aproximarse a esta realidad patrimonial hay desde otros agentes, tanto del ámbito académico o fuera, sobre todo, fuera del ámbito académico o de la administración, o lo que entendemos tradicionalmente, como los sectores que se dedican a esto. Y la idea de que sea lo primero es que, bueno, tenemos algunos proyectos en marcha, como, pues habréis visto en unos carteles, como Trana3 o como NEARC, que son proyectos de investigación en los que también apreciamos que hay otros socios ahí, en otros países, tanto de Europa como en Latinoamérica, que tengan también similares, inquietudes o preocupaciones al respecto. Es decir, que se encadrina dentro de, yo creo que de una tendencia emergente por parte de gente que trabaja y que investiga en el mundo cultural en todo el mundo, en línea de hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, qué podemos hacer, qué podemos hacer para ir hacia dónde nos planteamos qué queremos ir. Yo creo que ese va a ser uno de los posibles hilos del debate que tengamos y en todo caso ahora Cristina os explicará a poquito cuál va a ser la organización del evento y quién va a participar para que también sepáis en qué momento, bueno, en todo momento contamos con vuestro participación, lógicamente, o preocupación, gracias. Y en todo caso tendremos que tener un subsistema que os explicará David y Cristina ahora, pues de la flor patrimonial y otras cosas que os iremos contando ahora cómo vamos a intentar implementarlas. Así que nada, pues muchas gracias y a ver qué tal sale todo. Iba a ser retransmitidos por streaming, pero nos vamos a invitar a grabarlo porque no tenemos conexión con la internet. Bueno, sí, eso es lo primero que sepa es que si nos está agradando, sabéis, si es una persona que tiene problemas con eso, también que lo diga, que respetamos a lo que va a parecer. Lupe Jiménez, la tercera co-analizadora y la idea que hay detrás de organizarlo es precisamente que desde muchos proyectos diferentes que estábamos desarrollando aquí, la idea de los conflictos, las fracturas sociales que hay en cuestiones patrimoniales, pues la poca participación y las vías de comunicación entre actores sociales involucrados en tanto la gestión como la investigación, como la acción participativa vinculada a patrimonio, muchas veces constituían, en palabras de Pablo Alonso, diferentes ontologías, formas de que ya no es que sea la comunicación ni lo que no soy, es que era como mundos aparte. Queremos pensar, y de ahí también el tema de Tobias Recones, de que tenemos que ser una realidad donde eso no sea así y hemos imitado y y os damos especialmente las gracias a gente pues también muy diversa, que van a hacer micro presentaciones entre 5 y 10 minutos. María Vasaguer, después va a hablar Pablo Alonso, Lupe Jiménez, Joan Carmona y Manuel Sahin. Desde visiones más institucionales a actualmente de participación-acción, a académicas de tesis doctorales, tenemos diferentes formas, pero sobre todo también nos interesa temas clave, conceptos clave, cómo vemos el patrimonio, qué futuro patrimonio queremos construir o no, o no, queremos construir ninguno. Y para eso también, a iniciativa de Lupe y de María, y por un compañero que nos ha diseñado, nosotros le pedimos una nube de puntos, dijo que eso ya parecía moderno pero que estaba pasado de moda y nos ha dado una flor y a partir de ahí se cambió la estructura, o sea, también gracias a Anxo por hacernos esta flor con huecos vacíos. Entonces nos pedimos que si palabras, conceptos o no conceptos, ausencia o imagen, un dibujo o una frase, lo que queráis, tenéis ahí pétalos patrimoniales para los dejarlo y que danlo en las paredes para también construir esto. Y también, a ver, tenemos entonces cinco micropresentaciones para dar pie a las, también a aportaciones de vosotras y vosotros y luego un descansito pequeñito, de beber o lo que queráis, pero volvemos enseguida porque de cinco y media a seis y media, siete, tenemos la película de Pablo Alonso sobre, precisamente, procesos de patrimonio y prisión, sobre la maragatería. Y después ya el debate de cierre de toda la actividad. En cualquier momento también podéis levantaros a coger agua o café y seguir aquí. La cuestión es que intentemos eso, profundizar y sin más, me doy la palabra, a Daría Máscalera. Gracias. Bueno, yo soy María. Digamos que un poco mi recorrido viene de lo que hablaba antes de la conservación, de su conservadora-restauradora, hasta que empecé a trabajar y a jugar un poco con los conceptos y, digamos, que me convertí en conserva activadora, ¿no?, conserva activadora patrimonial, ¿no? Empecé a trabajar con muchas asociaciones y movimientos que estaban desde la base, podemos decir así, ¿no?, trabajando cuestiones de, bueno, pues eso, conservación de determinados elementos, por la comunicación de uso, de relación con identidad, y empecé a ver que el mundo en el que yo trabajaba, ¿no?, como gestora patrimonial o conservadora cultural, poco o nada tenía que ver, ¿no?, con lo que se estaba generando desde otra perspectiva. Un poco esa reflexión también me llevó, bueno, o me hizo conectar con otra gente que estaba trabajando esa parte de socialización del patrimonio, gestión social del patrimonio, buscando nuevas vías, ¿no?, de hacer las cosas, y nos inventamos otro concepto que en ese momento se llamó Bicomún, ¿no? Bicomún en realidad fue como un golpe de fuerza que lo que quería era, bueno, pues de alguna manera criticar las categorías patrimoniales de la legislación súper hermética, ¿no?, para incluirle en la palabra común que lo que hacía referencia era o planteaba la cuestión de cómo hacemos sistemas participativos de toma de decisiones de qué es lo que se catabloga o lo que se demandaría o cómo se gestiona, ¿no? Bicomún tenía como esa lectura, digamos, más conceptual, pero luego al final había que llevarlo a la práctica y de una manera súper sencilla y súper intuitiva lo que hicimos fue nada más colgar galerías de patrimonio en diferentes localidades de Galicia en las que describíamos un poco los elementos que había en esa comunidad que previamente eran seleccionadas además por asociaciones o por gente que estaba trabajando con el patrimonio local. Ocupábamos el espacio público con esa galería patrimonial y lo que hacíamos era un poco lo de los pétalos, ¿no?, darle pegatinas de colores a la gente que pasaba por las plazas para que ellos nos dijeran si estaba bien conservado, si les gustaría seguir conservándolo para que escribieran sus pequeños textos, ¿no? Entonces empezó algo, o sea, se generaban dinámicas de conversación, de juego y demás, pero que también nos hacían pensar a nosotros nuestra no conexión, ¿no?, o nuestra falta de comunicación o qué es lo que estaba fallando en el lenguaje a la hora de hablar sobre el patrimonio vivido o usado o cómo queríamos trabajar sobre eso, ¿no? Bueno, ese fue un proyecto que duró X tiempo y que de alguna manera me conectó al SOPA, al Congreso de Social Dirección de Patrimonio del Medio Rural, donde conocí a otra gente que también estaba trabajando en proyectos similares de participación activa con ciudadanía y diferentes agentes locales de patrimonio, y de alguna manera nos inventamos otra palabra que se llama Patrimonio Expandido, ¿no? El Patrimonio Expandido bebe, digamos, o escogimos ese término de expandido por dos motivos. Uno, por nuestra conexión con un equipo de gente del laboratorio de pedagogía que está trabajando en Sevilla, hacemos 98, ¿no?, que habla de la educación expandida, de la necesidad ahora de romper muros y de que la educación se da en todos los sitios, se puede dar en cualquier lugar, y eso está un poco relacionado con las teorías de las zonas temporalmente autónomas, ¿no?, y de las islas piratas, donde solo tiene que haber una comunidad haciendo cosas para que algo suceda. Y por otra parte, también Expandido, vinculado con Rosalind Krauss, que, bueno, es una escultora que en los años 70 empezó a hablar de la estructura en el campo expandido, ¿no?, y de que no solamente había objetos, sino que había un contexto, en el campo de los objetos que generaba una serie de interrelaciones y de redes que no se podía comprender el objeto si no se comprendía en todo ese lenguaje. Bueno, este año experimental de hacer muchísimas cosas fue madurando, y ahora mismo también estamos como abriendo una vía, que para nosotros es un posicionamiento de enfrentar esto, ¿no?, de, bueno, ya hemos experimentado, hemos trabajado mucho en cuestiones de voluntarismo, de colaboración sin saber muy bien cómo es el retorno o no retorno, ¿no?, y nos hemos dado cuenta que, bueno, profesionalmente hay una vía, ¿no?, como mediadores quizás entre diferentes agentes, ¿no?, y que eso tenía que tener una fórmula jurídica, además, ¿no?, y estamos empezando todo el proceso de hacernos una cooperativa de trabajo asociado, porque creemos que tiene que haber, este, una cuña, ¿no?, entre, bueno, ese modelo, o sea, el patrimonio tiene que ser también sostenible, ¿no?, y para empezar a ser sostenible también nuestro propio trabajo como profesionales, tenemos que hacerlo sostenible, y creemos que esa figura puede ser como una cuña, ¿no?, entre esos diferentes agentes, ¿no?, trabajar tanto desde con asociaciones de vecinos, con academia, con instituciones, ¿no?, pero siempre manteniendo nuestra autonomía para cumplir bien ese papel, ¿no?, de intentar ser el mediador, ¿no?, también, creo que ya acabo con esto, ahora estamos haciendo muchos, muchos trabajos sobre cartografías participativas, ¿no?, si común trabajaba solamente, digamos, con objetos definidos, ¿no?, en el espacio público, ahora lo que estamos trabajando ya es como, este, los propios ciudadanos se sienten parte de los territorios, y como perciben el lugar en el que viven, ¿no?, y lo perciben en clave de historia o de memoria, pero también en clave de emoción y de oportunidad, ¿no?, entonces, bueno, estamos intentando anclar el discurso de ese patrimonio a siempre elementos con uso, ¿no?, y que generen perspectivas de futuro que sean, bueno, sostenibles, innovadores, así. Gracias. 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 Lo mismo pasa con los idiomas y con las culturas folclóricas. Siempre volvemos al proceso de abstracción. El paisaje asturiano ya no es un paisaje productivo, sino que es un paisaje simbólico que da valor añadido a empresas turísticas. En las comunidades folclóricas ya no son comunidades que viven, sino comunidades que se reproducen socialmente como símbolos para ser vendidas. Y entonces, un proceso fundamental creo que es la comunalización, el penúltimo movimiento, que es empezar a pensar si en realidad no debemos hacer otras cosas con el patrimonio, ¿no? En lugar de incluir a otros que viven en otros mundos ontológicos en el nuestro. Y entonces pensar que hay que educarlos porque ellos carecen de un patrimonio, ¿no? A partir de prácticas de socialización, etc. O reconocerles simbólicamente, lo cual implica que nosotros somos superiores a ellos. Lo que nos hace con los indígenas habitualmente, reconoce sus identidades, sus lenguajes, sus comunidades, sus territorios. Y lo que lleva fundamentalmente es a su destrucción en última instancia. Yo más bien hablo de comunalización. Aquí una foto de las otras regionales de León. Como un proceso de, a partir de esas cartografías y de conocer a los actores, hablar bien, reconeciendo qué actor hace qué en cada lugar, de repartir esos beneficios de los valores comunes y de ver qué distribuciones simbólicas se hacen en cada territorio, a partir de esos bienes comunes patrimoniales que existen en todos los lugares. Y finalmente, pues simplemente unas imágenes un poco alegóricas, ¿no? De lo que yo considero que es necesario, que es la coproducción del patrimonio. Con toda una serie de actores sociales, lejos de las gestiones tecnoburocráticas, que lo único que hacen es asustar a la gente del patrimonio, hacer que no quieran aprender nada del patrimonio, hacer que no se quieran vincular a los movimientos sociales en los que el patrimonio tenga unos usos diversos y en la que los académicos tenemos un papel fundamental, yo creo, en no hablar tanto de epistemologías, en producir conocimientos, sino en ser parte de trabajar con personas en los campos reales con los que co-producimos patrimonios, que sean amateurs, científicos amateurs, o arqueólogos, gente de nivel, sean comunidades, sea lo que sea. Y bueno, nada más. Hola, buenas tardes. Yo soy Lupe Jiménez, y soy antropóloga y estoy tratando de hacer mi pensión doctoral sobre elaborar una crítica feminista al patrimonio. Entonces... Faló, Pene, Carallo, Cipotes, Partes Nobles, Pilila, Belga, Manubrio, Miembro, Viril. Me parece una obviedad repetirlo aquí, pero lo voy a hacer. La etimología de la palabra patrimonio viene heredada de los padres, comparte la misma raíz que patriarcado, gobierno o autoridad de los patriarcas. El matrimonio es algo bien distinto, que hace mucho tiempo implicaba formar parte del patrimonio y las propiedades privadas que se transmitían entre hombres y convierte en la reproductora de este sistema social. Mi intención es que reflexionar brevemente en las íntimas relaciones que mantienen el patrimonio y el patriarcado, que no solo se reducen al plano etimológico. El patrimonio, herramienta del patriarcado, está sirviendo para perpetuar un sistema político y económico que crece sobre la espalda de trabajo reproductivo y sobre la apropiación y privatización de los comunes que afectan a las mujeres de manera atractiva. El patrimonio ha nacido en el seno del patriarcado y ha venido sirviendo para legitimar y perpetuar el poder reservado para unos cuantos patriarcas. Y antes de que alguien me pregunte, con lo que patriarca, solo me refiero a los cuantos que detendan el poder, afectando, por tanto, el patriarcado principalmente a mujeres, pero también a hombres, a animales y a ecosistemas. Simbólicamente, el patrimonio se ha impuesto como un falo vertebrador de la sociedad, en esto, frente a la debilidad y la cinturación generalizada, como podemos ver en la fotografía. Visible desde todos los ángulos, como la torre central del panóstico suportiano, representando la disimetría, el desequilibrio y la diferencia mientras la masa se reproduce bajo su óptica disciplinaria. No hablo solo de que el patriarcado ha manejado distintos referentes como la representación material de un determinado discurso identitario y unos valores que se han de perpetuar a lo largo del tiempo, sino que también se ha establecido una forma de entender y gestionar el patrimonio empleándola en su beneficio. Los tentáculos patriarcales no se limitan a establecer lo que se ha llamado discurso patrimonial autorizado por los estudios críticos del patrimonio, donde se jerarquizan unos valores y los referentes frente a otros, otorgándole un carácter universal, sino en establecer una lógica racional y un sistema de poder privativo y excluyendo. Tomando prestado algunos conceptos de Pablo Aroso, no se trata de que existe una realidad patrimonial o una única autología y diversos discursos sobre una realidad en pie de igualdad, sino que son múltiples realidades patrimoniales. Si solo se tratase de una supuesta desigualdad en el plano representativo o identitario, se arreglaría fácilmente con la fórmula añadir, y agitar, creando ahora movimientos y estructuras en reconocimiento de una supuesta identidad femenina que, dicho sea de paso, tiene fácilmente a producirse. Si solo se tratase de una desigualdad en el plano de la gestión patrimonial, podría solucionarse sumando a las distintas listas de patrimonio mundial, el material, el patrimonio oral, el patrimonio industrial y otra más, el título o patrimonio femenino. Y así, podríamos crear listas de forma indefinida. Podría solucionarse también poniéndonos mujeres a gestionar el patrimonio, más mujeres representándonos en la academia, más mujeres participando en los movimientos ciudadanos y estableciendo, en definitiva, una paridad pervertida y restringida a los constitutivos. Violencia, guerra, palapreto defensivo, poder, capital. Desde el punto de vista que os quiero comunicar, las narrativas sobre la nación, la identidad y la memoria no dejan de ser puntos de vista parciales en los que no todo el mundo se incluye. La antigüedad, la monumentalidad, la nobleza y el valor artístico se suponen valores universales cuando hay a quien estas cosas le traen al fresco. La lista de patrimonio, la conservación y la restauración, preservar la tradición, los registros, la puesta en valor, la didáctica patrimonial, no deja de ser una parida expertas, fruto de nuestras propias concesiones de lo que la gente debe sentir como propio, de nuestras fam por ser los guardianes del planeta, entendido como nuestra propiedad privada. Colonialismo patrimonial, que disfrazado de política de la identidad, no termina por materializarse en una redistribución equitativa del poder, sino reproduciendo de manera indefinida las lógicas patriarcales que subyacen al patrimonio. Bajo todo esto, subyace la forma de concebir, reflexionar y gestionar el patrimonio de un grupo de patriarcas que se ha establecido como la única manera lógica, cabal, científica e incluso muchas veces como la forma más ética, solidaria y comprometida con el pueblo desde casa patrimonio, cuando existen, como he dicho, antes de señalar a la reformulación del patrimonio desde los principios de lo común, como pregunta María Masagué, hay que garantizar una profunda transformación de nuestro modo de vida cotidiano y reordenar la división social del trabajo, rescatando en esta ocasión un feminismo de la redistribución ya marido y pasado de moda. En definitiva, mi utopía patrimonial pasa por una paridad cuanto menos entre pares de distintas lógicas patrimoniales tanto el patrimonio de los patriarcas como las utopías que salen de nuestro útero. Susistencia, reproducción, cuidado. Gracias. Aplausos. la historia económica y dentro de la historia económica siempre quisieron historia industrial. Apolo, una rama que en España tiene una cierta tradición la man de Jordi Nadal y y dentro de la historia industrial pues tenía bastante preocupación porque son de Vigo y entonces de neno vías fábricas allí, estas cosas, había una ciudad industrial las pocas ciudades industriales de España cerca del Padre de Galicia no tenemos esa imáxida industrial pero se a extraemos Vigo Vigo una de las cinco principais ciudades industriales de España y entonces fué dedicando a esta experiencia industrial y y cando más, bueno, moitos arquivos, moita bibliografía, cualquier cosa, en un momento se me encende una luz diciendo claro, esto es todo muy teórico y resulta que si cada esto estamos las fontes escritas y estas cosas llegando a las conclusiones que no son lo que debían ser entonces empecé a hablar casi, como en una siente, los protagonistas pues la historia industrial de Galicia más recente y voy a contar la anécdota por cinco minutos como mínimo no entro con otra cosa pero creo que muy representativa y muy significativa sobre la relación entre historia, patrimonio, realidad y participación y todas estas cosas en los años 70 bueno pues fue una época de la crisis de la naval reconversión una época muy dura desde el punto de vista industrial en todo aquí en todo el mundo y aquí también y en mucho como digo pues estábamos a estereiros en crisis todo aquello entonces todo el mundo todos escribieron o escribimos claro la crisis de petróleo entonces ya los armadores en los edificios no demandan barcos tal cual a pesca se hacían barcos pesquerios claro como la pesca pues también está en una situación las zonas económicas exclusivas pues muy mal entonces caen los rendimentos ¿no? y todo teorizado con los gráficos por relaciones cosas modelistas econométricas las cosas muy buenas bueno entonces claro pues todos decían barreras se fue caído unas manos do INI porque claro pues no tenía demanda no sé cuantos que se traía también Ascon que era un gran exterior super moderno también un desastre porque claro la crisis de petróleo estas cosas y yo por preguntar a los protagonistas algunos dos protagonistas solo por completar porque no tenía ninguna idea de que fuera una verdad esto abriendo un poco un mundo a cabeza como luego fue entonces un compromiso hablar con una persona que fuera en concreto responsable y el director técnico de Ascon un diseñero que era un señor que tenía dos años que me salía muchas veces unos papéis y unas cosas de arquivo ya que yo no coñecía pero ni habermei de valor y digo o ver a este señor que me conte algo y me empeza a contar y cuando yo discutindo sobre el tema de la crisis de los 70 pues yo claro porque no sé qué porque efectivamente el corpeche del canal de Suez y no sé cuantos la crisis de la pesca y entonces me queda mirando como si yo estuviera absolutamente barrenado y me dice pero pero eso nada el nos el nos sostenible va estupendamente y pero bueno que entonces no no de eso nada el nuestro señor controlado no era que estuviera agarrando cosa parecida dice de eso nada lo que pasa es que aquí ninguén sabe claro todo el mundo escribe, fala y ninguén sabe lo que pasa de verdad lo que pasa lo que pasa y pues mire usted o que era a cabeza de este leiro que era de Fernández Dávila de Roma de Fernández Dávila de España morreu morreu lo que pasa conmigo y me dice hay que vender hay que vender hay que vender porque vengo a comunismo y tenemos que escapar e yo estaba sin cabeza y se tenía a cabeza mal no le hicieron ningún caso entonces la señora dejó de confiar nos enseñeiros y se encargó a un broker de Londres que vendera o a este leiro y ninguén en aquel momento era complicado ninguén se creía que o a este leiro iba bien y entonces resulta que yo vendera a un señor de Santa Cer que o que quería era comprar trocear y vender y tal y que no comer y que no fuera un desastre y que no se fue el tacho con todos los demás pero como digo era una cosa tan ridícula como medo o comunismo da viuda do que era o cabezo das terras entonces yo de verdad que venga a gente e a partir de ahora voy a dedicar a entrevistarme que a gente e a mirar as cousas físicas os restos das fábricas e o que hay o que pode decir un poco a os elementos más materiais y en esa parte se dedican a esto de patrimonio industrial pues en relación ninguna simplemente porque desde el punto de vista de historia industrial pues hay una serie de fontes a partir de las que se pueden hacer inventarios las que se pueden decir cosas las que se pueden comparar uns restos uns vestixos industriales como otros y poderse por lo tanto valorar a súa singularidade entonces empecé a leer unas cousas y ves que efectivamente estas cousas casan que previo a cualquier intervención o tipo patrimonial hay que para hacer un estudio o bueno faise creo que comúnmente lo ha afectado coque a historia o entorno y non só documental sino también factual e mesmo human e bueno e desde aquella pues e pues facendo algunas algunas cousas e sobre todo intentando pues participar en en una serie de momentos nos momentos reivindicativos que van aparecendo a favor por la defensa do patrimonio industrial e en dous sentidos un tratando de que o patrimonio industrial teña dereito a vivir es decir o lado de otros patrimonios porque un patrimonio poco reconhecido como de menos no no su país e e y además por por moitos por varios motivos un deles creo que en Galicia especialmente importante porque porque claro creo que a misión a construcción do patrimonio que facemos en Galicia es una construcción en gran parte suicida es decir os elementos comentado otro día que mesmo mirando algunos libros de texto de primaria e de bachillerato a imaxe que presentamos de Galicia es o que chamo a filosía suicida es decir que o carro o cabazo que o castro que está muy bien son una parte muy importante de un oso patrimonio pero claro es decir que país o país que se basa nesas tres Cs o cabez o cabez o cabez o cabez a formación dos propios dos propios rapaces basándonos en esa trilogía un poco simplificando evidentemente entonces un poco a reclamación a reivindicación do patrimonio industrial que teña tamén un sitiño dentro do patrimonio e esa reclamación de que unha das utilidades posibles amén de otras que talón que la poda teorizar e na propia presentación que facemos as novas eracios do que o pasado por lo tanto digamos aferna do país que non que somos algo máis que hai unha serie de experiencias que teñen ademais unha factorización teñen unha factorización que é un raro horrible pero como tú sabes o vocabulario muy raro no me sabe que importante e muy paradoxico que se está empregando e falando por todas partes de emprendimiento de inovación de non se cuantos que resulta que nos libros e tal que se le damos nenos que se le damos en varios os cabazos os oros las partes da casa unha fila está lo visto en las partes da casa la casa del libro a la leira e que en todo caso creo que un momento muy bom que acaba dicindo que a crise é unha oportunidade para esta inclusión dos elementos do patrimonio industrial como unha parte unha parte bastante nada dentro do patrimonio dentro do patrimonio por que creo que aquí vai pasar como pasó o tema do patrimonio industrial en Inglaterra como está pasando en todos sitios es decir cando as industrias entran en crise os operarios nun primeiro momento o algo antes en fin a sociedade que rodea estas industrias ve eso como un elemento de trabalho como un elemento de escritude como un elemento negativo que foi o que pasó na Inglaterra dos anos despues da segunda guerra mundial pero na crise pero na crise dos 70 entón a gente empeza a ver que aquello non era tan malo que por lo menos teníamos un trabalho que a industria despues de todo é a base digamos dunha sociedade moderna que son rizos en gran parte son rizos no máis industria no máis servizos e isto que non seria antes aquí eu creo que un momento como é que se está vendendo agora e creo que non é casualidade si comentar sobre entón non é casualidade que eu creo que nestes momentos nestes mesmos momentos é unha vez que está vendendo unha serie de movimentos de defensa do património industrial como o caso das minas de Pontao ou como ali atrás foi a la panificadora ou mesmo a un bueu con os últimos tempos algúnas cousas ou mesmo onde que ataba do paseo por aí tamén pues había unha xente alarmada porque se iban a levar a maquinaria da central de Orem de Cabrino e a xente de Galicia ni académicos ni cousa parecida porque nunca 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 hubo non nos académicos sino no mundo digamos dos cidadáns normais o aprecio que hubo con o património industrial que é tegole porque non había realmente pero eu creo que iso está cambiando radicalmente en Galicia entón nese sentido se chamaba da dirección a que isto tamén é de Deus o património industrial o património cultural é o depositario e o testigo da memoria da comunidade humana e tene por tanto unha función memorial para garantizar a supervivencia de súa identidade quizás sea junto con a língua propia e o paisaje uno dos principales elementos identitarios dun país e do pobo estes son elementos que imusión que imusión que eu creo que seguimos trayendo nos todos pero tamén o património cultural é ao mesmo tempo un recurso tamén se define e se repite muito é un medio e un producto activo para o desarrollo formativo educativo e social e tamén para o desarrollo económico e laboral do país o património cultural é un medio esencial e imprescindible para garantizar a calidad de vida dos cidadãos o nivel de património e unización que sobre os bienes culturais demuestra unha sociedade humana é, sem dúda, un indicador do nivel de excelencia con o que desenvolvemos a súa actividade diária de trabalho, de ocio e incluso da relación entre os seus miembros o património cultural a situación de acceso ao mesmo e o estado dos distintos bienes que o componen juega un papel análogo ao nivel de serviços e equipamentos que están dispostos á disposición das pessoas para que puedan desarrollar a súa vida nas mellores condiciones posibles é, por tanto, o património cultural un indicador de calidad de vida son as pessoas e, em especial, as que conviven con os bienes que integran os beneficiarios das atuaciones públicas sobre o património cultural sin embargo en muchas situaciones son os visitantes sorranos os turistas as pessoas que se acercan aos bienes patrimoniales atraídos por a súa capacidade de reformular ou de dar caché ou de incrementar valor ou por estar de moda que, en moitos casos son ajenos á significación ou á respectividade sentimental dos bienes os consumidores en fin, do património cultural os primeiros destinatarios das atuaciones públicas e, sin embargo, é necesario non olvidar que, con frecuencia como con frecuencia se hace, que os vecinos, os usuarios, os propietarios, os dotadores da tradición os herederos direitos da memoria son os verdadeiros e primeiros mantenedores dos bienes e, por tanto, os responsables e atores de súa conservación o reconocimento desta situación e desta responsabilidade e esta carga non sempre está presente nos ativos nos vamos ao riesgo á estas alturas do siglo XXI e, despues, de casi dos siglos de experiencia como veíamos no gráfico que enseñaron antes de convertir este culto patrimonial en un síndrome narcisista en transformar a idea de património cultural en un espejo en el que só esperamos ver reflejada a nosa propia imagen un índice tanquilo que consideramos veraz e auténtico que identificamos con a imagen de la identidad humana por unha colectividade social que nos representa como queremos nos representar o contenido dos bienes que componen el património cultural é cada vez máis diverso plural, numeroso, fiscal ao mesmo tempo agrupa o máis significado e o máis fútil os lugares sagrados os religiosos junto aos patios de trabajo de labor de la industria da funcionalidade máis cotidiana os testimonios de un pasado secular ou milenario a dado de un tempo inmediato casi non concluído en algunos casos vivo todavía ou en proceso de desmantelamiento de decisión sin visión crítica encontremos o riesgo de unha autocontemplación pura unha situación que busca defender a identidade amenazada a través de o recogimiento e o reglamento do proceso de musificación olvidando a capacidade que teñen os bienes de representar de revivir e de volver a significar a través de la interpretación a conservación e a acreditación compatível a construcción desta imagen se deixa de ser dinámica crítica selectiva reflexiva se convida exclusivamente en unha función defensiva mantendo unha estatus en lugar de desarrollarse como unha función construtiva que fundamente explique unha forma de vivir de ocupar un territorio de construir unha cultura que a través de súa conservación responsable e sostenible le dá continuidade que nos paremos en lugar de avanzar por a mesma agenda de la cultura que nos trajo aquí o patrimonio cultural tal e como diagnosticaba François Chouet controla o riesgo de convocirse en unha figura narcisista que procura unha imagen tranquilizadora que conjura a angustia e a incertidumbre a actuar isto supone o riesgo de non avanzar tamén tenemos que preguntarnos se estamos ante unha situación de inflación patrimonial la construcción deste concepto que consideramos nuestra imagen representativa se lo hacemos a través de incorporación de fragmentos moitas veces desabazados inconexos dun pasado reciente ao tempo que non só utilizamos valores de antigüedad ao tempo que só utilizamos valores de antigüedad que se está convirtiendo en o valor predominante como já avanzou va a generar unha amalgama de produtos que provienen de prácticas e lógicas moi diferentes a los que se les dan valoriz de heterogeneidad camuflada con a denominación común de patrimonio un patrimonio cultural construído en base a la historia máis que a la memoria se trataría por la contra que é o que eu propongo identificar o alcazón do lugar a competencia de edificar o valor memorial efectivo e o representativo que o reconoce interprete e caracteriza a transformación do teu territorio e a resposta humana a forma de adaptados ao mesmo e as circunstancias ao longo do tempo procurar romper a imagen estática do espejo e buscar un caminho máis allá dese plano rígido para ello é necesario buscar identificar graduar o valor intelectual sensitivo no seológico de representación cultural e identidade tamén as posibilidades de conservación en base a criterios de sostenibilidade de usos de utilidade e sem olvidar os valores de distracción e capacidade que generan recursos que os confiere a industria do património e a industria turística o património cultural será así un recurso activo contra os fenómenos de gratis da identidade presentes no mundo actual ao tempo poderá defenderse de sus consecuencias hoxe em dia os desfocos son tan rápidos as comunicacións instantáneas a construcción das cidades difusas e todo isto é algo frecuente aquí en Galicia en la que vivimos apesar de lo pequeno e pobre que nos parece a veces nos han permitido romper por primeira vez na historia da humanidade con os límites do lugar as restricciones tradicionais derivadas da necesidade necesaria á adaptación ao territorio ao clima e aos circunstantes os aspectos que vinculan ás todas zonas a un espacio terrestre a un lugar a un territorio a un paisaje concreto vivimos en unha cultura que niega a distancia na relación con o lugar que busca defende unha actividade ubícua de teletrabajo a comunicación permanente a inmediatez esta situación ha provocado unha grieta profunda respecto do valor tradicional de nosa operación social e sensorial como o mundo físico como o territorio incluso como outras personas de aquí deriva na realidad da construcción de cidades difusas de procesos de urbanización de creaciónes de nebulotios urbanas amorfas e inimitadas que se extienden na roda de valle de vías de comunicación de costas de unha transformación de un territorio que é capaz de pasar sobre ele de unha formación á súa realidad olvidada sendo en contra do património cada vez máis o proceso de construcción e definición do património cultural ás desatras de las áreas consideradas e tenidas en cuenta en todos os niveis de planificación territorial e urbana e todos os niveis de actuación ás tiempo que Basardo evaluaba e caracterizados unha función dos parámetros derivados da realidade social da económica e da demográfica dun territorio todo ello sin olvidar que o património cultural posee unha iminente función pública e de interés social e de renunciado por lo tanto sú salvaguarda non pode quedar expuesta á situación entrepresco por a falta de atención pero tampouco por a consecuencia de usos e aprovechamentos non compatibles con seus valores culturales ou insostenibles económica ou ambientalmente ou por outros motivos ou intereses máis ou menos expulsos os bienes culturales como todo son limitados únicos en términos de autenticidade e integridade e portanto o património cultural que é un recurso non renovable que é imprescindible proteger e consenso o artes o artes Gracias.